Sí, como se los contaba hace minutos nada más, son 10 las viviendas que se acaban de entregar por parte del Ministerio de Vivienda y a cargo del Ministro Raúl Lozano, en el marco de 33 soluciones habitacionales que integran este nuevo barrio llamado Cotravi y que forma parte del programa Avanzar, este programa de realojo de asentamientos que lleva adelante el Gobierno. Estas 10 viviendas fueron entregadas a familias muy frágiles, dijo el Ministro, que ven cómo cambia su vida cuando alcanzan el sueño de la casa propia. 19 entregadas aquí en el Rincón del Cerro, en el Cotravi, faltarían 4 más para culminar la primera etapa, estamos alrededor de una inversión por parte del Ministerio de unos 2 millones de dólares, la inversión total son para 104 viviendas, realojo de 104 viviendas de unos 16 millones de dólares, lo cual comprende también 583 canastas de materiales y todo lo que tiene que ver con la caminería, todo lo que tiene que ver con la red de saneamiento y con la red de agua potable y de energía eléctrica. Es decir, estamos prácticamente ayudando a construir un barrio, un barrio prácticamente nuevo, en el cual las familias van a poder vivir en forma digna, como lo hacemos a lo largo y ancho del país, en lo que tiene que ver con este plan Avanzar o con lo que tiene que ver el sistema público de viviendas, ya que la semana pasada estuvimos en Gichón también entregando viviendas, estaremos pasado mañana en Minas de Corrales y el jueves estaremos en Las Flores, también en el departamento de Rivera, entregando viviendas también. Es decir, bueno, depende de las necesidades de que cada uno se hace un trabajo social, acorde con los requerimientos de las propias intendencias, en lo que tiene que ver con este plan Avanzar, ya que son las intendencias las que en la mayoría de los casos ponen los terrenos con servicios, no es este el caso, ya que es todo puesto por el Ministerio de Vivienda. ¿Qué características tienen estas viviendas? ¿Para qué familias son? ¿Cómo están conformadas? Son para familias muy frágiles, como ustedes saben, que viven en un asentamiento, es decir, muchas veces lamentablemente en forma muy indigna, tapados quizás con alguna chapa y algún nylon, lo cual a nosotros nos llena de tristeza. Nosotros recorremos todas las semanas a algún asentamiento, nos gusta saber cuál es la realidad que vive cada una de estas familias y bueno, estamos pensando en que este mes vamos a estar interviniendo, al final del mes vamos a estar en 108 asentamientos y terminaremos este gobierno con 120 asentamientos intervenidos. Con el anuncio de la ex-ministra Irene Moreira de encabezar la lista al Senado por Cabildo Abierto, está evaluando también el ministro Lozano hacer lo mismo por este partido y destacó la importancia de diversificar a Cabildo Abierto para ayudar a que gane la coalición de gobierno las próximas elecciones nacionales. Hace mucho frío, como les decía, aquí en el barrio Cotravi, pero la alegría sigue todas las viviendas que se entregaron hoy van a ser ocupadas en esta misma jornada. Siguen ustedes en Estudios.